Sacar a Petro o al régimen. Columna de Rafael Gómez. El maligno es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertido. Efesios 6.10.17 En la decadente democracia liberal colombiana del tiempo presente, los partidos políticos se encuentran en la más profunda crisis de identidad doctrinaria. Corresponde a lo que Manuel Praga y Ribarles sostuvo en su momento que la política contemporánea se quedó sin principios. Se prefieren los programas a los principios. Por esta razón, los partidos políticos se convirtieron en una componenda de colectividades y complicidades, como bien lo mencionara en su momento el Dr. Álvaro Gómez Hurtado, cuando pronunció que el problema de Colombia es el régimen. Muestra de lo anterior corresponde al Partido Verde, aquel partido que fundara el profesor Antanas Mocos junto con la activista Claudia López, ya con su poblado. Desde el comienzo del desgobierno moral, despote corrupto del petrocaos, el Partido Verde formuló un matrimonio de conveniencia al estilo monárquico medieval con el pacto histórico. La semana pasada, Joe Claudia entregó una serie de declaraciones, en su estilo ventríloco, sin su poblar, junto con la delidad de cenadora Lozano aduciendo que al Partido Verde los secuestraron las hordas petristas. La desfachatez de Joe Claudia y la cenadora Lozano no tienen límites. No contentas con la consulta anticorrupción que nos costó un billete y que no sirvió para nada. Durante la Bogotá humana, el Partido Verde estuvo felizmente secuestrado, haciendo mutis por el foro ante los escándalos de corrupción donde ya se encontraba el señor Orbeo López con sus pilatunas. Hoy, el Partido Verde, cuyo girasol es más grande que sus principios, está felizmente secuestrado por Galán, el alcalde. Muestra de lo anterior es que la primera línea de la Universidad Nacional le declaró en la guerra a Bogotá ante el silencio cómplice del Partido Verde y la pasividad de Galán, el alcalde, quien se encuentra más interesado en cogobernar con el partido que lo eligió con el fin de aplicar a rajatabla su convenio con la Fundación Soros en todas las secretarías. Hace dos semanas, Galán, el alcalde, en su plan de desarrollo presentó tres nuevos impuestos a los bogotanos en medio de semejante crisis de crecimiento cósmico por venir, ante lo cual el Partido Verde lo único que hará será pupitrear el plan de desarrollo en Galán, el alcalde. Galán, el alcalde, ¿por qué no se da una pasadita por el parque nacional convertido en una pocinta? Del Partido Liberal del Proceso 8000 al Partido Verde del Petrocaos. El senador Návez le quedará debiendo explicaciones a los colombianos por su comportamiento amoral como presidente del Senado, así como los Návez del Partido Liberal quedaron debiendo explicaciones a los colombianos por el Proceso 8000. Del Dr. Calli, presidente de la Cámara, era esperarse su condición humana. El ministro Elasco cada vez más parecido al ministro Serpa de San Ferro, todos del Partido Liberal. Solamente le falta Mamola. El problema de Colombia ese régimen, dijo Álvaro Gómez Hurtado. Al señor Petro, nadie lo quiere sacar. Pero al igual que San Ferro, tampoco se puede quedar. Y tampoco nos podemos quedar con el cuento que todo fue a sus espaldas. Nada sacamos con sacar a Petro de la casa de Nariño si no cambiamos al régimen. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación dispuesta a liberar a la primera línea de Petro con el fin de convertirla en las camisas pardas del Petro Caos con sus porras. Mi injusticia Osuna, qué tragedia. Petro es un ser maligno. Es un ser vivo espiritual pervertido y pervertidor corroído en su alma. Puntilla. Al igual que San Ferro, Petro sin visa.